bueno pues les decía que hoy estamos primero pues tenemos que hacer una lluvia de ideas y pensar que es una ecuación diferencial o son ecuaciones diferenciales recuerden que el curso se llama ecuaciones diferenciales, entre comillas yo le voy a poner ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿por qué ordinarias? porque tiene derivadas ordinarias es decir, derivadas en las que tengo una variable dependiente y una variable independiente nosotros hemos visto que si nosotros tenemos funciones por ejemplo esta x al cuadrado más 1, si nosotros derivamos y usamos una notación la derivada de y con respecto a x esto va a ser igual a 2x entonces ahora pensemos, ¿verdad? que tenemos esta ecuación, esto ya que tenemos acá es una ecuación diferencial, vean esa es una ecuación diferencial, ¿por qué? porque tiene una derivada tiene una derivada esta que está aquí esta es la derivada es de primer orden porque solamente tiene una derivada no tiene una segunda derivada igual a una expresión algebraica entonces la pregunta es ¿verdad? ahora la pregunta es a partir de esto a partir de esto ¿quién es y? ¿verdad? alguien había creo que Raymond había dicho ¿no? Raymond usted que había dicho ¿no? que la ecuación tenía una incógnita ¿no? bueno pues resulta que a veces es posible encontrar la incógnita y a veces no es posible encontrar la incógnita por supuesto se le llama ordinaria porque tiene una derivada ordinaria ¿no? es una derivada que solamente tiene una variable bueno tengo una variable dependiente y una variable independiente recuerden que si nosotros tenemos y esto lo vieron ustedes en cálculo 2 en cálculo de varias variables ustedes miran que si yo tengo una función una función de varias variables yo esta la puedo derivar pero la derivada no es una derivada ordinaria es una es derivada parcial y esto pues nos lleva también a clasificar las ecuaciones diferenciales también en ordinarias y parciales también hay ecuaciones diferenciales parciales por supuesto aquí no es el curso de ecuaciones diferenciales parciales hay un curso específico de ecuaciones diferenciales parciales para otro tipo de fenómenos físicos digamos específicamente entonces vamos a definir qué es una ecuación diferencial ya de una forma un poco más formal definición una ecuación una ecuación que contiene derivadas derivadas de una y entre paréntesis voy a poner de una variable de una variable en este caso es ordinaria este es un caso de ecuación diferencial ordinaria o más variables o más variables en este caso pues vamos a decir que cuando tenemos más variables le vamos a llamar derivadas parciales independientes se dice que es una ecuación diferencial es una ecuación diferencial nosotros aquí en este curso le vamos a llamar ed entonces podemos clasificar directamente verdad la primera clasificación es en ecuaciones diferenciales verdad vamos a clasificarlo según el orden según la linealidad o según el tipo fíjense bien podemos tener entonces según el tipo fíjense que esto pues siempre tiene algún tipo de analogía con lo que con lo que vimos allá en 110 en matemática 1 se acuerdan ustedes que los polinomios se pueden clasificar en polinomios de una variable o polinomios de dos variables se puede clasificar según el orden del polinomio verdad si es de un orden de primer orden de segundo grado de tercer grado de cuarto grado se puede clasificar en el orden del polinomio según el número de variables según el número de términos verdad y de una forma análoga las ecuaciones diferenciales también se pueden verdad clasificar según el tipo vamos a poner algunas ordinarias ok ya lo habíamos dicho son cuando tenemos una sola variable una sola variable independiente las ordinarias pueden escribirse así miren que no necesariamente tienen una forma de escritura y esto es muy importante porque hay tipos de notaciones las más usadas son las siguientes pensemos en esto la segunda derivada en cálculo 1 ustedes vieron derivadas de orden superior se acuerdan la segunda derivada de y con respecto a x que sea igual a seno de x esta es una ecuación diferencial ordinaria verdad porque tenemos una variable dependiente de una variable independiente no es cierto ejemplo 1 otro ejemplo puede ser esta la derivada de y con respecto de x más x por y igual a e a la x esta es una ecuación diferencial de primer orden ok esta primera es de segundo orden verdad esto lo voy mencionando ahora desde ahora para que lo vayan entendiendo porque tiene una doble derivada una segunda derivada por eso se le llama derivada de segundo de segundo grado verdad y esta es una derivada de primer orden así que vamos a estudiar específicamente en este primer parcial las derivadas de primer grado ok o las lineales que también se le llaman lineales a las de primer grado se le llaman lineales ok puede ser también que tengan dos variables independientes puede ser también ojo no estoy diciendo que siempre sea pero supongamos verdad aquí x y aquí en este caso la variable independiente sería t y en este caso pudiéramos pensar que es 2x más y verdad ahora poder encontrar la función puede ser algo que podría ser imposible encontrarlo en algunos casos podría ser imposible no siempre es es posible verdad este tipo de 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 faena no entonces si ustedes se fijan en volviendo a la función que tengo aquí esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de primer orden esto que tenemos aquí es una de las infinitas soluciones que puede tener esta ecuación diferencial que es lo que me arroja entonces al final una curva una solución es una gráfica ok una solución puede ser una gráfica cuando no se pueden hacer resolver o encontrar esas ecuaciones estas funciones mejor dicho entonces se hace uso de 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 elementos numéricos en ecuaciones diferenciales perdón en análisis numérico ustedes van a ver cómo encontrar soluciones numéricamente de ecuaciones diferenciales ordinarias pero en este caso entonces enero sí dígame dice que la solución de este ejercicio sería su integral de esta ecuación sí esta esta es una en realidad luego vamos a ver que esa esta solución y es x al cuadrado más una constante c una constante arbitraria pero recuerden que c puede ser cualquier número real en realidad y cualquier número real si ustedes vuelven a derivar esta función y c sabemos que es una constante la derivada de la constante es cero y entonces esta expresión esta función siempre va a ser solución de una solución general de esta ecuación diferencial que tenemos acá entonces por eso le digo que una cuando c es uno es una condición es una perdón es mejor dicho es una de las de las soluciones a la ecuación diferencial bueno en el siguiente caso voy a poner aquí una ecuación diferencial muy conocida en en el mundo matemático digamos fíjense bien esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial que se le llama ecuación diferencial una ecuación una ecuación de laplace perdón una ecuación de onda a esto se le llama ecuación de onda entonces esta es una ecuación diferencial esa es una x y una y vamos a vamos a ponerlo bien sí esto es una x y una y por cierto esta es una x este es una y fíjense bien aquí esto que está aquí no sé si lo ven aquí arriba esto es la variable dependiente esta es la variable independiente ok variable dependiente variable independiente esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente variable dependiente variable independiente igual a la suma de dos variables dependientes ok siempre lo que está arriba me dice verdad quién voy a derivar y con respecto a qué variable voy a derivar por ejemplo acá la derivada es la variable dependiente es y y la variable dependiente es u y las variables independientes son dos x y y en este caso cuando tenemos dos o más derivadas o dos o más variables independientes entonces en este caso estamos ante una ecuación diferencial parcial y pudiéramos tener por ejemplo este caso no la segunda derivada de u con respecto a x y con respecto a y y esto que sea igual a cero entonces otra vez tenemos aquí por cierto que esta es una derivada de segundo grado de segundo orden porque tiene una segunda derivada verdad que es una segunda derivada en este caso las dos con respecto a x y en este caso primero con respecto a a y y luego con respecto a x no entonces en estos casos son ecuaciones diferenciales parciales así que este es el primer esta es la primera clasificación según el tipo si es correcto le dice es correcto bueno no sé si pueden apagar el micrófono chicos para que no se escuche bueno entonces les decía que podemos clasificar la según el tipo ya sea en parcia ya sean ordinarias o parciales o según el orden y la segunda en el orden puede ser también parciales o o entonces pensemos en este ejemplo a a o a a a chicos esta ecuación diferencial esta ecuación diferencial ¿De qué orden es? ¿De qué orden? De tercer orden sería, ¿no? Este es de tercer orden, ¿no es cierto? De tercer orden. Ok. Número dos. Tenemos la tercera derivada de u con respecto de x y dos veces con respecto de y. Más la segunda derivada parcial de u con respecto de y. Igual a x más y. ¿De qué orden será? Chicos, miren que esta primera es una ecuación diferencial ordinaria, ¿no es cierto? Y esta segunda es una ecuación diferencial parcial, ¿cierto chicos? ¿Esta de qué orden será? ¿De qué orden será esta? De tercer orden. También es de tercer orden. A ver, se entiende, ¿no? Tres. Esta. Bueno, nos referimos a eso del orden, es al número de veces que se ha derivado. Sí, aquí está la definición. Raymond, es el orden de la ecuación diferencial, es el orden. Es el orden. De la derivada mayor en la ecuación. Así como en el segundo caso, la tercera parcial de u es porque se derivó una vez con respecto a x y dos con respecto a y, ¿verdad? Sí, claro, esa es la anotación. Entonces, en este caso, pensemos que tenemos una forma de este tipo, ¿no? Coseno de t. ¿Por qué es una ecuación diferencial ordinaria, no es cierto? ¿Por qué es ordinaria, chicos? ¿Por qué es una ecuación diferencial ordinaria? Tiene una variable dependiente y una independiente. Correcto, esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente. Es de primer orden, ¿verdad? O es de primer grado, o es una ecuación lineal, también se le puede llamar. Es una ecuación lineal porque es de primer orden, ¿no? Entonces, esta es una ecuación de primer orden. Solamente tiene una derivada. Las formas en las que lo vamos a clasificar, eso va a depender de... Bueno, pues va a depender... O la... Mejor dicho, la técnica, esto va a depender del tipo de ecuación diferencial que nosotros tengamos, ¿ok? Entonces, por eso es que es importante que sepamos clasificar ahora las ecuaciones para luego entender que ciertos métodos funcionan para ecuaciones de ciertos órdenes y con ciertos coeficientes. No sé si han visto, ¿verdad? No sé si se fijaron que en el primer caso, este coeficiente es un coeficiente variable. Pero en este, el coeficiente es 1. En este, el coeficiente es 1. En este, el coeficiente es 1. Y pueden ver que los coeficientes, al menos en la ecuación 2 y 3, son constantes. Pero puede ser que los coeficientes sean funciones, ¿ok? Puede ser que sean funciones. A ver, ¿está claro? Ok, y en último caso vamos a clasificarla según la linealidad. Las ecuaciones se pueden clasificar en ecuaciones lineales y no lineales. Los modelos lineales, chicos, se suelen asociar normalmente a ecuaciones más simples. Las lineales suelen ser ecuaciones, vamos a decir así, modelos matemáticos más simples. En cambio, las ecuaciones no lineales es, digamos, que en la comunidad científica actual o matemática son de mucho interés las no lineales. Suelen ser más complicadas, suelen no resolverse por métodos analíticos, ¿verdad? Y suelen ser más interesantes, ¿verdad? Además de que son modelos más precisos los no lineales que los lineales. Entonces la pregunta es, ¿cuándo una ecuación diferencial lineal es lineal? Ok, entonces fíjense bien, esto que tengo acá, voy a decir que es lineal y de enésimo orden cuando estos coeficientes que ustedes miran aquí, ¿verdad? Los coeficientes de las derivadas, esta es una derivada de enésimo orden. ¿Quién lo dice? Bueno, lo dice el orden de la derivada. Esto quiere decir la enésima derivada, la n menos un derivada, la primera derivada, si es que hubiera, ¿no? Esto es una ecuación general, y y un término independiente o que es una función, ¿cierto? Pero ustedes deben observar siempre en los coeficientes. Deben de ponerse a pensar siempre en los coeficientes. Cuando estos coeficientes son funciones de la variable independiente, no hay problema. Entonces decimos que son ecuaciones lineales, pero, ¿verdad? Vamos a decir que son ecuaciones lineales. Cuando no se cumpla eso, entonces vamos a decir que la ecuación es no lineal, pero el término correcto usado es ecuación no lineal. Puede parecer un poco trillado, ¿verdad? Bajo la lógica matemática que les decía hace poco, en la lógica matemática, algo que puede parecer obvio, ¿verdad? No siempre lo es. Por ejemplo, un conjunto abierto, ¿verdad? Un conjunto abierto, y existen conjuntos abiertos y conjuntos cerrados. Pero también están los conjuntos que no son abiertos, y que no necesariamente son conjuntos cerrados. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a ponernos a pensar en algunos ejemplos. Pensemos en esto, coseno de t, xb', o mejor dicho, voy a usar la otra notación para que nos vayamos acostumbrando. xb', dijimos que era la segunda derivada de x con respecto de la variable independiente t, más t por x, igual a seno de t. Fíjense bien. Noten que aquí la variable independiente, vamos a ponerlo así, la variable dependiente, bueno, la variable independiente es t, ¿cierto? La variable independiente, t. La variable dependiente, ¿cuál es, chicos? x. x, en este caso es la variable dependiente. Entonces, fíjense bien, que esta ecuación que tengo acá, esta, si ustedes se fijan, se parece a una ecuación general como esta que está aquí. Esto que está aquí sería el primer coeficiente, el coeficiente de la variable de orden mayor. Así que, ¿de qué orden es, chicos? Segundo orden. Es de segundo orden. ¿Ok? Es de segundo orden. Entonces, no lo he puesto así en orden, ¿verdad? Pero, pero es una ecuación diferencial ordinaria, es de segundo orden. su variable dependiente, perdón, sí, su variable dependiente es x, su variable independiente es t. Y, fíjense bien, que voy a igualar a cero esta ecuación, coseno de t, la segunda derivada de, con respecto a x, de x con respecto a dt, más, t por x, menos, seno de t. Y esto es igual a cero. Entonces, noten, noten que esto, ¿qué es, chicos? Esto es, a, sub 2, de t. Esto es, la segunda derivada, de x. ¿No es cierto? Más, ¿esto qué es, chicos? Este es el coeficiente, ¿verdad? Este sería el coeficiente, ¿de quién? El coeficiente de x, ¿cierto? ¿Y esto qué sería? G de x, ¿no? El término independiente. ¿Cierto? ¿Sí o no? A ver si lo cachan. Esto sería, más, g de, t. Y esto es igual a cero. Entonces, como tiene esta forma, repito, sus coeficientes, a ver qué entienden ustedes por coeficiente, chicos. Coeficientes es, es el acompañante, de la derivada, ¿no es cierto? ¿Sí? Vean, esta es, de la variable independiente. Perdón, de la variable dependiente. Los coeficientes son t, variable independiente, coseno de t, variable independiente. Y seno de t, que es la función. Entonces, pregunta, a todos, ¿será una ecuación lineal, o será una ecuación no lineal? Es lineal. Es una ecuación lineal, según la definición. Ahora, vean, tal vez, lo que les puede confundir, es que estamos usando la variable x, la variable t, o estamos intercambiando las variables. Pero se puede hacer también, ojo, esto no está escrito, no es que debe ser así, de esta forma, rajatabla, pero bueno, miren, vamos a poner otra. Seno de x, por la tercera derivada, con respecto a y. Menos, x al cuadrado, por la primera derivada, con respecto a x. Más, seno de x. Y esto es igual a cero. Bien, claramente es una ecuación diferencial ordinaria, ¿verdad chicos? ¿Sí o no? ¿De qué orden chicos? Tercero. Tercer orden. ¿Quién es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable dependiente? Y. Y es la variable dependiente. Y la variable, perdón, la variable dependiente, y la variable independiente, por supuesto, x. ¿Es lineal o es no lineal? Bueno. Es lineal. Esta es una función, en términos de x, de la variable independiente. Esta es una función, en términos de x, la variable independiente. Y esta es una función, de x, de la variable independiente. Entonces, ¿Ven que los coeficientes son términos de la variable independiente? ¿Es lineal o es no lineal? Es lineal, ¿cierto? Lineal. Pero, puede ser que existan algunas que no. Fíjense bien esta. Y cuadrado, derivada de y, con respecto de x, más, seno de y, igual a x. Esta ecuación diferencial, ¿De qué orden es? Es ordinaria, por supuesto, ¿Verdad? Solo hay una variable dependiente, y una independiente. Primer orden. Es de primer orden. ¿Es lineal o es no lineal? Lineal. Fíjense en los coeficientes. Este es el coeficiente y cuadrado. ¿De quién depende? ¿De quién es? Es de la dependiente. Es de la dependiente. Correcto. Debe ser solamente de la independiente. Entonces, esta, ya la delata. Esta es una ecuación no lineal. A ver, ¿Se entiende, chicos? Solo lo de ordinaria. Ya no recuerdo bien. Esto fue lo que mencionó. Cómo buscamos un ordinario. A ver, ¿Alguien le responde a Héctor? ¿Por qué decimos que es ordinaria? Porque tiene una variable independiente y otra dependiente. Ok. Correcto. Es porque tiene una variable independiente. Pueden ser dos también variables. Perdón. Tiene una variable dependiente. Pueden ser dos variables. O pueden ser más variables independientes. Perdón, dependientes. Pero solo hay una variable independiente. Solo hay una variable independiente. De esas, dijo que solo esas deberían ahorita. ¿Cómo? Solo esas deberían ahorita, dijo. Ordinaria. En todo el curso básicamente vamos a trabajar con ordinarias. A ver, ¿Se entiende o no se entiende? Recuerden, hay que contar. Solo quiero saber si es lineal o no lineal, entonces vamos a verificar si es independiente, ¿verdad? Dependiendo del coeficiente, como usted mencionó anteriormente. Los coeficientes de las derivadas deben ser funciones en términos de la variable independiente. ¿Ok? Repito, los coeficientes de las variables de las derivadas deben ser funciones de la variable independiente. Entonces, es aquí importante que ustedes identifiquen, ¿verdad? Cuando una función tiene sus variables dependientes, sus variables independientes ¿cuántas tiene? Dígame. ¡Ay! Bueno, no sé si tienen otra pregunta. Ya venimos a perder entonces. Ya venimos a perder. ¿Puede dejar la última explicación para terminar de copiar el ejercicio? Ok, perfecto. ¿Está claro, Lick? Sí, Lick, la verdad que está bastante claro la explicación en cuanto a eso del coeficiente. Bueno, pues, en resumen, los clasificamos según el tipo parciales ordinarias, ¿cierto? según el orden, puede ser de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, etcétera, de enésimo orden, y pueden ser lineales o no lineales. Eso es básicamente lo que hay que saber. Bueno, chicos, nos vamos a quedar acá entonces. Gracias.